¿Cuál es el primer pódium en un nacional? ¿Cuál es el circuito que me gusta? Estaba en buenas condiciones y la verdad es que la organización lo ha hecho muy bien durante todo el fin de semana y ya digo, contento por cómo ha ido todo. La moto ha ido fantástica, el equipo todo perfecto, o sea que todo redondo.